Yo soy hincha, soy seguidor, apoyo la labor de las lomas orales. Es un caso único. Cuando hay alguien que tiene en su familia un caso de un niño que resulta que tiene hipoacusia, que es sordo, buscan en el mundo, llaman a Estados Unidos, Europa, etc., y les dicen, no, vayan a la Argentina, en la Argentina tienen tal método, las lomas orales. Bueno, ¿por qué se hace esto? Porque un grupo de familias en su momento, hace 40 y pico de años, tuvo una detección tardía de sus hijos respecto de la sordera. Hoy hay una ley que dice que cuando se sale del hospital, del sanatorio, antes de eso, debe hacerse un estudio, un estudio simple, que es el que dice si tienen sordera o no. Cuando los chicos apenas son bebés, 3, 4 meses, tienen la oportunidad de poder acceder al método de las lomas oral, más si está indicado la cuestión del implante coclear, yo no soy médico, pero cuando acceden a todo eso, los chicos salen, no solo escuchan, sino que además salen hablando. La idea es venir y apoyar el lugar, una cosa es hablar y otra cosa es venir al lugar y encontrarse con los chicos y, bueno, interiorizarse con estas cosas. Los chicos cuando empiezan quieren depender de ellos mismos, entonces el hecho de que alguien se acerque y le dé alguna idea y demás, a los padres, a los mismos, la gente que está alrededor, y también saber que está en el colegio Las Lomas Oral, que es sin fines de lucro, que ayuda a los chicos para que puedan defenderse y aprender más rápido. Este año entró una familia nueva al colegio, que es la familia Clerc, Gisela es nutricionista y nos acercó esta opción, vos sabés que Las Lomas Oral es una asociación civil sin fines de lucro y todo lo que se recauda en los eventos que hacemos va para el fondo de becas. Y la familia Clerc enseguida se comprometió con esta causa y, bueno, quiso aportar esta posibilidad. Ellos conocían a los integrantes de esta compañía y, gentilmente, nos donaron tres funciones de ellos a beneficio del colegio. Bueno, estamos apoyando al colegio Las Lomas Oral, donde, bueno, lamentablemente me tocó de cerca, con la gorda, con Sofí, y, bueno, mi mujer es médica especialista en nutrición, está en la sociedad de nutrición, lo conoce mucho Alberto, es súper saludable. Así que, bueno, estamos ayudando al colegio lo que más pueda, porque es un colegio con muy bajos recursos, donde aceptan a todos los chicos. Es muy caro, pero por eso, tenemos que estar todos unidos. Y, bueno, vos viste, cuando he llamado a los tenistas amigos, me dijeron, Matata, estamos con vos, estamos con el colegio. Así, bueno, apoyando a Las Lomas Oral. La propuesta para hoy es traer un infantil que trabaja la importancia de una alimentación saludable. Se usa como recurso pedagógico para que los chicos aprendan un poco la forma de alimentarse correctamente. Esto viene por las últimas encuestas que tenemos, que tenemos una incidencia del 36% de sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, las nutricionistas lo que intentamos es armar programas de educación nutricional para que podamos llegar a los chicos de una manera diferente como es el teatro. Me encantan estas cosas en todo lo que pueda colaborar y ayudar. La verdad que yo no hago mucho, vengo a ver la obra y los que trabajan son la gente de la obra y del colegio. Primero me parece espectacular el proyecto. Después lo conozco a Batata, a José Luis, desde que yo era muy chiquitita. Y agradecerle sobre todo a Gustavo Poz, al intendente que, bueno, se dio esto, y a todo el colegio, porque uno solo esto no lo puede hacer y mi mujer que ha trabajado mucho con la gente también de las Lomas Oral. Esta es la tercera generación de quienes conducen las Lomas Oral. Soy seguidor, hincha de ellos, sostenedor. Hay un vínculo y un convenio del Hospital Municipal, el Materno Infantil, del Servicio de Fonoaudiología, con las Lomas Oral. Así que trabajan juntos y, bueno, y además acceden todos, el que tiene y el que no tiene. A pesar de que es caro, nadie que lo necesita deja de tenerlo.